No, no, Charce, no me digas nada. Vos a veces no tenés razón, pero cuando tenés razón, tenés razón. ¿De qué hablás? De lo de anoche, no me vas a dar a repetirlo. No, está bien, perdóname. Yo estoy mal, lo que pasa es que... a veces me olvido que vos sos lo mejor que me pasó en la vida. Perdóname, no necesito un reloj. ¿Qué, es cierto que yo estoy escuchando? No, más vale que sí. Y es que vos todavía seguís queriendo que yo me vaya con vos a La Vega. Más vale. Entonces acepto. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Bonita, como te quiero, como te quiero. Te adoro, te adoro. Es cierto, mirá, que se está jodiendo conmigo, se me estalla el corazón. No, de verdad, yo voy a con vos. No, mañana pasado, cuanto antes mejor. No puedo creer, no puedo creer. Bueno, voy a buscar la tapita. En cuanto venda, ponemos la plata, nos vamos. ¿Te parece? Vos entendiendo, haces las valijas y yo las busco. ¿Eh? Ay, bonita. ¿Se frío en las vegas? En las vegas, para las vegas. Que en este mundo es lo mejor. Hola. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta feita? ¡El ratón pera me lo sacó! ¡El ratón pera! ¡No se va a ir al mundial! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? Personal es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Lavarropas Whirlpool, con regulador de temperatura y 12 programas especiales de lavado, para que elijas el que necesites. Frápega, primeros, siempre. Elegí el seguro de la caja. Pac ahorro, pac clásico o pac cómodo. El mejor precio para el seguro de tu auto. ¿Qué pasa? Te comió la lengua los ratones, hablá. No, no, la lengua no me comieron. ¿Qué? ¿Qué? Lo que pasa es que me pegué el pie contra la mesa. Y me agarró, no, bajó un helicóptero y subleo, tuve que ordenar todo en un segundo. No, eh... Ay, por fin se levantó el señor. Sí, andá, prepara la comida. Comemos, y después que comemos, llamamos a Aldo para ver qué Bondi nos lleva del aeropuerto a la casa. Dale, dale, dale. Que en la Vega hay Bondi. Sí, y además en cero en la calle. ¿Como en Mendoza? Sí, andá, andá, y después yo... Me parece que es asmático. Ay, andá. ¿Qué te está pasando a vos? A mí no me engrupí, a vos te está pasando algo. Me afanaron la tapita. Te afanaron, te afanaron. No, 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 te dije. Te dije pedazo de un mamerto. Que me la dieras a mí. ¿Por qué no me la diste a mí que ahora? Bueno, pero que sabía que me iba a dar la almohada. ¿Qué? No, 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 Kike, no. No, 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 no te la afanaron. No te la afanaron que yo chefe las sábanas al lavadero y seguro se fue ahí en la tapita. ¿Pero cómo lo haces eso? ¿Te das cuenta lo que yo te casi más acuso? El ratón pera y la de la... ¿Qué estás, joder? Vamos a buscar la tapita. ¿A dónde estás? De Gregorio. Acá a la vuelta, al lavadero. Vamos, vamos, vamos. ¿Tan tolido por un bollito? No digas un bollito. Me sacaron la licencia y me sacaste del circuito. Ahora no puedo manejar ni siquiera de mi casa a la oficina. ¡Ay, qué novedad! Y bueno, jodete. Le prestaste el auto a un borracho. No, no te presté el auto, Martínez. ¿Ah, no? ¿Y qué hice? Lo arranqué y me fui. Con tu consentimiento, ¿entendés? Es impunidad. Y bueno, el borracho es así. Y además no podés llorar. No podés llorar. Como llorar siendo un tipo que so de negocio y del auto, ¿entendés? Yo estuve parado un año y medio ahí, violino en bolsa. ¿Entendés? Así que relajá y el año que viene por ahí volvés y te vuelvas a pasar al ambazo. ¿Escuchaste? Nos vemos en voces. Porque es la única manera donde te puedo ver. Calmate, calmate, Martín. No podés agarrarte a tu empada con todo el mundo. ¿Qué ejemplo le das a los pibes así? Vámonos, vamos. Dos. Dale, Kimberly, no estés así. No te puedo ver tan mal. Está bien la decisión que tomaste, gordita. Sí, vos lo decís porque vos sos una solterona, che. Pero yo vi que había encontrado el amor de mi vida y ahora le voy a dejar ir y yo no sé. ¿Qué me decís, solterona? Ni que vos te hubieses casado 30 veces, gorda. Está bien la decisión que tomaste. Vos estás pensando en tu carrera, en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Una mantenida con el primero que pasó. No lo conocías tanto. Buenas noches. Ay, bueno, lo que faltaba. Deja, corazón, que yo me encargo. Mercedes. Mercedes nada. Estábamos hablando de compañera a compañera. De algo que a ella le preocupó un montón. Y usted viene con un buenas noches y una cara de vinagre que se le cae. No tengo un buen día, ¿sabes? No, yo tampoco tengo un buen día. Te quiero mostrar algo, por favor. ¿Me podés escuchar? Vine para eso. ¿Para mostrame qué? No hay momento. Es una carta de amor. Ay, no empecemos con las cartas de amor. Estamos grandes para la carta de amor. No es ni mía, ni para mí, ni para vos. Por favor, la podés leer. A ver. Amado Michael. Michael Miguecho. Fíjate quién la firma. Lalo. Ay, no la puedo creer. Lalo y Michael. Yo sabía que Miguecho, no que tiene medio pinta de... Fíjate lo que le dice. Bueno, pero pede. Te quiero con locura, pero entendí que lo nuestro no puede ser. Bonísimo. No voy a molestarte más. Lo que pasó entre los dos queda en el pasado tuyo siempre. No me digas. ¿No sería una pena que esta linda amistad se terminara? ¿Qué se le ocurre? Que es hora de que Miguel pague todas las que nos hizo. Hola. Hola. Gordo, ¿dónde estás? En el autódromo. ¿Pero qué haces ahí si no podés correr? No, no me dejan, que es distinto. Ay, Gordo, resignate. Ya está con lo de correr. Acordate cuando yo tuve el problema. ¿Qué necesitas? A vos te necesito, Gordo. Me dejaste colgada con Lalo en la oficina cuando estábamos resolviendo el tema del salón. ¿No te acordás? Ah, sí, me acuerdo. Te pido disculpas, pero quería tomar aire. Gordo, yo te súper entiendo, pero te necesito, ¿viste? Tenemos que ver dónde hacemos la fiesta. Estamos yendo a ver este lugar. Esperá. ¡Lalo! ¿Dónde queda el lugar de la fiesta? No me toques mejor, mi amor. No me toques, flaco, no me toques. Pero esta remera ya fue. Vos, está persiguiéndolo al chico de Rosa por toda la casa. Está imparable este. Oye, otra cosa, gordito. Después te llamo y te paso la dirección. Ok. Gordo, Martín. ¿Qué? Mirá, yo sé que a vos no te gusta que yo me meta en estas cosas, pero vos tendrías que ir pensando en dejar de correr. No te lo digo. Te juro, por mí no es el problema. Por los chicos. Mirá, vos te la pasás trabajando. De ahí al autódromo. Y los chicos, estos te necesitan tiempo entero. El autódromo no compartido, ¿me entendés? Mirá, José, te están dando señales una atrás de la otra. ¿Viste? Dejado tu vida. O es otra cosa, gordo. ¿Qué hacemos con la iglesia? Con la entrada. ¿Qué música ponemos? Yo estuve pensando. No sé si poner el Ave María o algo así más moderno, tipo los Beatles o la de Top Gun. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué sé yo qué pasa? ¿Qué pasa, Gregorio? Es que se me cortó la luz, tengo que ir al otro lavadero. Ay, qué cosa. Vale, ¿qué hacemos? Yo la volta. No, para, para. Vos encanate con vos amén. No, ¿por qué? Yo la volta, para. Ya que me hacía. Para, para, para. ¿Qué pasa, che? Dame mi chapita. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Mi chapita, mi chapita! ¡Acá está la chapita! Acá está, mi amor. No te puedo creer, mi chapita. ¿Qué talía por una chapita, che? Ay, perdoná, Gregorio. Vamos, mamá. Ay, disculpadme. Después vengo a buscar la ropa, Gregorio. Sí, sí, sí. Ay, es que es otro, lo que sabe. Me pegá de la espada. Me agirione. Uy, mirá cómo lo lleva por el aire ese coche. ¿Qué haces mío ese coche? ¿Rolando? ¿Qué haces? ¿Qué haces mío ese coche? Yo también pensé que no estaba acá. Dame el handy, dame el handy. ¿Zarazzi me copia? Rolando Martínez de Voces, ¿me copia? Bueno, sí, así por favor le solicito la presencia de usted, por favor. Ya mismo en boxe 51, Rolando Martínez. Ya vas, ¿sabes? Me echas miada. Me acerpeó el canino. Solo quiero recordar, no olvidarme de nada. Y hoy en aquel final solamente más clara. No da palabras tan rápido que yo no escucho, pero... Todo lo puedo ver aunque está en oscuro. Es un viaje hacia la nada, alto tuyo, puedes buscar. Es un viaje a tu conciencia, de la paciencia, de la sección. Es un viaje a tu conciencia, de la sección. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.